Creo que con Luis Ventura tendría más experiencia, me imagino. En esta semana me mandó un mensajito afectuoso, ¿no? A propósito, también la llegada del Martín Fierro me mandó mi inventor. Yo a Luis Ventura no le conozco muchas parejas. A mí me la bajan los hombres que estuvieron con muchas mujeres diferentes. Es como sentirme una mamá. De Luis Ventura me sentiría como guau. Puede ser que en una época, no, en una época no, desde que me hice conocida hasta ahora, ¿me das mal con un caño? Está Luis Ventura. Porque soy una bad bitch. Está Luis Ventura. Porque soy una bad bitch. Lo veo y lo quiero. Poné de vuelta, lo veo y lo quiero. Más fuerte, lo veo y lo quiero. Lo veo y lo tengo. Ay, 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 esa linda. A lo largo de la mañana me enteré de dónde venían tantos llamados. Pero me preocupó más otra declaración, además de la de Wanda, que me sorprendió. Pero la segunda declaración me sorprendió más. ¿Cuál? La de la experiencia. La de Guido Záfora. ¿Guido Záfora también? ¿Tendría ser eso con vos? ¿También? ¿Y por qué te preocupa? Porque fue un compañero de trabajo, convivimos. Ah, te incomoda. Es verdad. No, me lo hubiera dicho a mí. ¿Dónde se come? No. No, no, no. Y por ahí no se animó. Claro. Por ahí no se animó. Claro. ¿Te sorprendió la declaración de Wanda, Nora? No me mientas, ¿eh? En el caso de Wanda, sí. ¿Y en el caso de Guido, no? Me la dejas seguir, la aventura. Me la dejas. Yo voy a contar cosas que están referidas a este tema. Uy, ¿no? ¿A cuál de los dos? Ustedes saben que a mitad de temporada, de la temporada que hicimos con Fortuna 2, con Ricardo Ford, un día me llama el camarín. ¿Ricardo? Sí. Y me dijo, Luis, quiero negociar algo con vos. Uy, ay, Dios mío. Tengo que pagar más pago. Tengo miedo. Me pagaba una fortuna, me pagó una fortuna y a lo valoro y lo agradezco. Sí. Me dice, vos sabés que yo veo que vos generás algo que lo podemos sustructuar arriba del escenario. Ajá. Yo hacía de un coreógrafo. Me cambió tres veces de personaje. Sí. Fui mutando adentro, ya en plena temporada. Dice, quiero que en una escena te beses con un bailarín. Vea. Y si tengo que pagar más, pago. Ay, pero pará. Y el final no lo cuento. No lo cuento, no lo cuento. No, 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 no. Hubo besos. Vale. Están en la temporada besándome con un bailarín. Ah, señor. Todo el verano. Todo el verano, te lo chapaste. Es un hecho artístico. Es un hecho artístico. Es un hecho artístico. Es un hecho artístico. Fue lo que hice. Muy bien, como hoy decía Luciano Castro y Luciano Castro. No le cobré por una cuestión, me parecía, que estaba dentro de la posibilidad del libro. Y vuelvo a repetir. ¿No le cobraste de más? Ricardo Ford. Te tocaste la nariz cuando dije, no le cobré de más, te tocaste la nariz. Yo no me olvido que cuando uno le pica la nariz es que miente. Pero Ricardo Ford, después de esa temporada, yo ni lo conocía, no lo había tratado nunca. Sí. Después de haber firmado ese contrato, él me siguió produciendo dos espectáculos que yo hice con Facundo, con mi hijo, y la producción era de él con Alejandro Arendt. Pero tú no estás cambiando el tema. Le das a Wanda. Bueno, pero bueno, digo, digo. Tiento que no nos querés hablar más de Wanda. Te di un poco de vergüenza. Con Wanda, yo creo que ella sabe jugar. Entonces... Y vos también, querido. ¿Eh? Porque te estábamos preguntando por Wanda, Nala, y no sé cómo te jabulliste. Hizo el... ¿Eh? No. No llegó a la obra de Ricardo Ford. ¿Qué me importa? ¿Qué querés que diga? Wanda o la china. Claro. Wanda o la china. Wanda o la china. Wanda o la china. Es más, la conozco como a nadie porque yo la vine a hacer. Yo me he manejado no solo con sus padres, sino que me he manejado con sus abuelos. Hoy son mayores. Hablemos como mujer. Vuelvo a repetir, Wanda, ya lo dije. O sea, ¿te gusta más ella? Me da un tipo... Yo con la china nos hemos saludado, no tengo... Vamos a pimponearlo. Vamos a pimponearlo. Wanda o Zaira. Wanda. Ah, Wanda. Wanda, Wanda. Y ahí, Wanda, Wanda. ¿Abajo o arriba? ¿Abajo o arriba? Bueno, no, no. ¿Abajo o arriba? Bueno, esa no. No, no se podía esto. Bueno, ustedes ves un freno. Diego, a ver el horario, Diego. Bueno, a ver quién... No escucha, no escucha. De pronto no escucha, Ventura. No sé quién está fallando. ¿Quién lleva las riendas? ¿Quién llevaría las riendas? Para mí siempre el hombre. Ah. Esa. ¿De día o de noche, Ventura? Cualquier hora. Ah, cualquier hora. Ah, perfecto. Es un buen chau. No, yo, yo. ¿Es calentura o es seducción? ¿El qué? La atracción. Está diciendo Wanda, Wanda. ¿Es calentura o es atracción? Os vuelvo a repetir. Yo tengo como una debilidad por el Wanda en el sentido que conmigo siempre supo jugar. Sí. Y jugó, jugó siempre bien conmigo. ¿Y ahora qué? ¿Qué es el juego? Y ahora... Tengo algunas puteadas en el medio para ella que me dejó una tapa colgada. Sí, 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 sí. Lo recuerdo cada vez que la veo. ¿Quién no te dejó colgado, no? ¿Quién no te dejó? No, bueno, escúchame. Ventura, ¿nos podés contar a la audiencia, a nosotros, cómo fue que arrancó tu relación con esta chica, con Wanda? ¿Cuándo fue que la viste? ¿Qué acción de ella llamó tu atención? ¿Dijiste? No, me la trajo Aldo Funes, que era su productor. Ella estaba peleándose porque era menor de edad y formaba parte de un elenco que, no me acuerdo cuál era la obra, que integraba y producía Aldo Funes. Ella era menor y se había generado todo un conflicto porque tenía que tener el permiso a sus padres, el permiso no estaba. Y después de eso apareció que había tenido un romance con Maradona. En la primera nota, yo la mando a cubrir, de la revista Paparazzi, a Mar del Plata, y cuando cubrimos me mandan las fotos, eran fotos que se habían hecho en una playa barrosa, ¿viste cuando la playa tiene menos arenas y más tierra? Sí. Que hacía unos manchones feos, las fotos se hicieron al mediodía donde la luz te pega de arriba y te quedan feas. Y entonces, cuando veo las fotos, estaba con Gonzalo Abascal y el Tanquerreca, que eran mis compañeros, digamos, en la dirección. Y coincidimos, aunque no eran las mejores fotos, le cambiamos el eje. Cuando leímos la nota decía que ella era virgen y que no había tenido relaciones con Maradona. Y entonces, lo que se nos ocurrió fue vestirla de virgen, hacer fotos de virgen con los laureles, el manto y todo. Algo cuidado. Y fue la primera vedette virgen, la tapa creo que el título era esa. Ahí está. Ahí está, mirá la tapa. Virgencita mía. Ah, mirá vos. Sí. Divina. ¿Esa es Wanda Nara? Esa es Wanda. Está rara, ¿eh? O es la doble. No, no, está rara. No, no, está muy parecida a su papá. Hasta se parece a Manzi López en esta foto. Ay, sí. ¿Verdad? Perdóname, pero sí, perdóname, Wanda, pero te pareces a Manzi. A los 19 años. Siguieron parecidos. Ah, lindo Maxi, lindo Maxi. Ahora cambiaron ambos. ¡Epa!